El programa nuclear norcoreano es una estrategia que busca fundamentalmente la supervivencia del régimen. No es algo nuevo, llevan desde los años 50 con diferentes programas nucleares, pero solamente ha tenido ya una culminación a partir del 2006 cuando hicieron su primer ensayo nuclear. Y su objetivo principal es la supervivencia del régimen, lo que les ha llevado a aislarlos, pero también les ha llevado a perpetuarse. Entonces el precio a pagar ha sido un precio alto porque ha sido el aislamiento ya total de la comunidad internacional, lo que incluye a sus antiguos aliados, que siguen sosteniendo al régimen, pero no con la misma consistencia y desde luego no con la misma convicción que antes. La apertura política después de que la figura del querido líder Kim Jong-il pase a la historia es lo que todos esperan, tanto dentro de Corea del Norte como fuera, pero es una gran incógnita porque no es muy probable que su hijo con tan solo 27 años y al que acaba de ascender general de cuatro estrellas y ni siquiera haber hecho el servicio militar pueda llevar las riendas del país. Probablemente lo que haya sea un liderazgo compartido con la figura del hijo pequeño para legitimizar un poco la transición y la continuidad de la dinastía Kim, pero los que van a llevar ahí un poco las riendas van a ser la hermana de Kim Jong-il y su marido. Y luego, por supuesto, con el ejército, que son los que siguen teniendo el verdadero poder en Corea del Norte. Entonces, depende de cómo estas diferentes fuerzas interactúen entre ellos, cómo vean la política, ya sin estar condicionados por la figura de Kim Jong-il, lo que haga que el régimen tenga una apertura mayor, que es probable, pero lo que también interesa es que sea una apertura más rápida de lo que muchos esperan. Bueno, la reunificación es algo que persiguen los dos, porque no hay que olvidar que Corea del Norte y Corea del Sur son un mismo pueblo, es un país único, dividido por la guerra, por las potencias extranjeras en la Segunda Guerra Mundial, y es una aspiración que tienen ambos. No es como en otros casos, en donde se han construido países artificiales o fronteras artificiales, y en donde con diferentes etnias, diferentes culturas, este caso no es el que se da. El problema actual es que en Corea del Sur, que han perseguido durante mucho tiempo la reunificación de forma muy activa, se han dado cuenta que el coste económico sería muy elevado, y en el momento actual de crisis económica, yo creo que los coreanos del sur, la gente en general, el pueblo, no está dispuesta a pagar un precio y poner en riesgo su desarrollo económico en estos momentos. Probablemente lo que esperen es que Corea del Norte se desarrolle, y cuando tenga un nivel económico mayor, entonces sí que las condiciones para la reunificación serán más apropiadas, porque, por ejemplo, con las dos Alemanias, Alemania Oriental era el país más próspero de todo el bloque del Este, y la diferencia entre las dos Alemanias era muy, muy inferior a la diferencia que existe actualmente entre las dos Coreas, y el coste que pagó Alemania Occidental por la reunificación fue enorme, y yo creo que los coreanos del sur que han estudiado muy bien este caso, no quieren que se repita. La hambruna, Corea del Norte, es el único país, yo creo, industrializado que ha sufrido la hambruna, es el único país donde la talla de la gente ha disminuido en vez de aumentar, a pesar de los avances tecnológicos, y es uno de los puntos débiles del país, esta deficiencia para poder alimentar a su propio pueblo, y entonces esto lo que les lleva es a tener una dependencia, contrariamente a lo que marca la ideología que guía al país, el juche, que es la autosuficiencia, pues contrariamente a esto, su dependencia de la ayuda exterior es enorme, tanto de China, pero también la ayuda humanitaria viene de los organismos internacionales, como de Corea del Sur, de Japón, de Estados Unidos, y tienen una dependencia dramática, diría yo, y esto sí que es motivo y causa de tensión interna, por supuesto, el problema es que tampoco sabemos muchas veces por la falta de información, el alcance real de esta situación. Bueno, el hecho de que China lleve 30 años transformándose económicamente y socialmente, sí que ha ayudado mucho, y también políticamente, sí que ha ayudado mucho a que su visión de la situación en la península coreana sea distinta. Yo creo que cuanto más democrática pueda ser China, más cerca podrá estar de Corea del Sur, y esto podrá ayudar también a la reunificación en unos términos más próximos a los que esgrime Corea del Sur, y más lejanos de los que espera Corea del Norte, que también son muy realistas y saben que una Corea reunificada nunca pasaría por un estado estalinista o leninista, como reclamaban al principio. Entonces yo creo que una apertura de China sí que les acerca cada vez más a Corea del Sur, lo que también, paradójicamente, aleja más a Corea del Sur de Estados Unidos, lo cual Estados Unidos también lo ve con preocupación de que una Corea reunificada sea más cercana a China y que ellos ya tengan un papel más marginal en la región. No, yo creo que los conflictos que ha habido en estas islas en disputa, en estas zonas que no están todavía reconocidas por Corea del Norte, que es un germen de disputa más territorial entre las dos Coreas, yo creo que lo que ha servido es para que Corea del Sur vea sus deficientes, a la hora de responder a una crisis militar, porque hay que recordar que hacía mucho tiempo que las dos Coreas no se bombardeaban, aunque fueran una isla lejana en el Mar Amarillo, y que las bajas civiles también fueran mínimas, pero bajas civiles al fin y al cabo, porque son dos países que siguen estando en estado técnico de guerra. Más que una carrera armamentística, lo que sí que han hecho ha sido, bueno, ha habido dimisiones en el gobierno de Corea del Sur, lo que sí que ha provocado es que revisen su doctrina, y sobre todo su forma de actuar y de responder de forma inmediata ante una crisis que puede surgir en cualquier momento, una crisis militar, una crisis armada. Se está hablando que en China también la gente está intentando un poco mostrar su descontento o protestar de forma pacífica, pero la situación en Asia no es la misma que en estos países árabes o en algunos países no árabes, pero musulmanes también de la región, como el caso de Irán o un estado fersa. Son situaciones distintas. Lo que se está viendo en estos países es que está habiendo un cambio de liderazgo, se está acabando con los dictadores que llevaban décadas y décadas en el poder, pero la estructura del régimen todavía no ha cambiado, tanto en Túnez como en Egipto. Bueno, en Libia están en un proceso, yo casi llamaría de guerra civil, no guerra civil clásica, como se entendía antes, pero yo creo que sí que es una guerra civil. Y estas situaciones no se dan en los países en Asia, en las dictaduras, como el caso, por ejemplo, de la de Corea del Norte, en donde las redes sociales no juegan ningún papel simplemente porque la gente no tiene acceso a Internet ni a teléfonos móviles, ni tampoco hay un acceso fácil, incluso a pesar de que las autoridades surcoreanas intenten lanzar, utilizan técnicas tan peregrinas como lanzar móviles con globos para que crucen la frontera, intentan introducir radios para que puedan escuchar también lo que pasa fuera de Corea del Norte, pero el control del régimen es tan grande que están muy lejos de, en fin, no hay cibercafés, no saben lo que es Facebook, no saben lo que es Twitter, ni lo saben, ni siquiera tienen la capacidad de poder tener acceso a utilizarlo, o sea que, y yo creo que no es comparable en ningún caso.